Con madres gestantes y lactantes y niños de 0 a 5 años, se realizó el informe de los avances de la estrategia de primera infancia del hospital. Esta estrategia de control social es un convenio interadministrativo entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el municipio de Sonzón y el hospital San Juan de Dios. Entonces hoy estamos haciendo como la veeduría de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la estrategia que le acabo de mencionar. Estamos presentando esos avances significativos que hemos tenido con las familias, con los niños más que todos de diferentes componentes. Yo me he sentido muy feliz, igual que mi hijo, porque es un programa muy interesante, donde uno ve que los hijos avanzan, que se sienten felices en el acompañamiento de las profes y de las mamás. Pues ha sido un acompañamiento psicosocial muy fortalecido, ya que todo el personal que está a cargo de nosotros se mantiene muy pendiente de todas las actividades o falencias que le encuentran a nuestros niños. Los diferentes temas, los diferentes acompañamientos que también se hacen desde otras áreas, hemos participado en diferentes marchas, hemos participado por ejemplo el Día de los Niños. Entonces es muy bueno saber que tenemos un apoyo, es muy rico saber que hoy es miércoles y me voy para el grupo, porque van a hacerle la estimulación a mi bebé, porque lo más importante para nosotros en este momento es nuestros bebés y allá nos demuestran el cariño hacia ellos. Estos avances en las familias beneficiarias se han reflejado desde lo nutricional, pedagógico y el componente psicosocial, tanto en la zona urbana como rural del municipio. Tenemos un grupo de profesionales idóneos quienes día a día se encargan por ser garantes de los derechos de los niños y vemos como las madres se han acogido directamente y sienten como una herencia muy grande con los procesos que nosotros desarrollamos. Desde el proceso pedagógico se ven como las madres empiezan a involucrarse y a poner en práctica todos los temas y cuidados de crianza, o sea todas las escuelas de formación que nosotros les brindamos se ven reflejadas en el actuar de los niños. Los procesos de estimulación que se llevan a cabo indiscutiblemente ayudan a un desarrollo infantil adecuado y dependiendo de la edad del niño. El cambio es notorio porque es que ustedes allá siempre lo van a guiar y le van a decir que es lo mejor para su bebé y según su edad son los ejercicios, son los temas a tratar que se dan en el grupo. Sí, ha aprendido mucho, ha sido muy importante para los dos, porque igual uno yendo al niño feliz, uno está feliz, entonces pues para mí ha sido todo muy muy importante, muy bueno. El modelo de desarrollo infantil tiene abiertas las puertas para las madres que deseen hacer parte de esta estrategia junto a sus hijos. Quienes estén interesados en inscribirse se pueden acercar al Centro de Desarrollo Infantil del Barrio Buenos Aires. Gracias. Gracias.